Continuamos con Lionel Messi. Según la prensa española, el argentino desconfía del proyecto deportivo del PSG para renovar. Su contrato expira en poco menos de tres meses y su intención ahora mismo es seguir en el Parque de los Príncipes por una temporada más, aunque no a cualquier precio. Quiere saber cuál será el proyecto deportivo del próximo año, qué entrenador y qué jugadores llegarán. Si no cree que puedan tener posibilidades en Champions, podría buscar su salida. Según Elkip, el PSG le ha ofrecido a Messi un recorte salarial. Ya no quieren pagar a los 3.3 millones de euros mensuales. Veremos si Messi está dispuesto a aceptar, aunque Messi en su cuenta de Instagram ha puesto en sus historias destacadas las fotos con el Barcelona. Al parecer todo va por buen camino para volver a ver a Messi vestido de azulgrana. ¿Qué opinas al respecto? Comenta aquí abajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Paulo Dybala está teniendo una gran temporada en la Roma. El argentino suma 30 goles y 8 asistencias en sus primeros 30 partidos como jugador de la Roma. El conjunto romano está preocupado, ya que tiene una cláusula de solo 12 millones de euros, así que cualquier equipo grande podría robarlo. Esta cláusula solo es para equipos fuera de la serie. El deseo de Paulo Dybala es jugar la UEFA Champions League el próximo año. Son quintos esta temporada, igualados con el Inter, que es precisamente un punto arriba de ellos el Milan, que es tercero. Así que tienen grandes posibilidades. Además, si ganan la Europa League, conseguirán el pase directo. Veremos si la Roma logra retenerlo o lo vemos en España o Inglaterra en el verano. Carlo Ancelotti confirmó la disponibilidad de Antonio Rudiger para el partido de mañana ante el Barcelona por la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Rudiger está bien, se ha entrenado hoy y está listo para jugar. Declaró, veremos si el Madrid puede romper la racha de tres partidos seguidos sin poder vencer al Barcelona. Por cierto, Ancelotti fue preguntado sobre las tres derrotas que han sufrido frente al Barça y esto respondió, es muy difícil hacer enfrentamientos individuales entre técnicos, mañana nos toca ganar a nosotros. Declaró Ancelotti. Zlatan Ibrahimovic pudo fichar por el Napoli hace un par de temporadas, pero el técnico descartó la operación. Al menos es lo que confesó Cannavaro. La historia es muy cierta. Ibrahimovic pudo fichar por el Napoli. Dimos una vuelta por las calles de Napoli en una Vespa y le gustó mucho. Iber está enamorado de Napoli y tal vez haya un poco de arrepentimiento por no jugar allí. Pero lo que sé de Laurentiis, presidente del Napoli, quería traerlo, pero Gattuso detuvo la negociación. Aseguró. El Bayern ya le comunicó a Joao Cancelo que no pagarán los 70 millones de euros de opción de su compra y tendrá que volver a Manchester City a final de temporada. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda quedarse para la próxima campaña. En verano se sentarán a negociar con el City para bajar por mucho esa cantidad. Tuchel parece estar contento con su nivel de juego, pero no podían pagar más de 50 millones. El City tendrá la última palabra. Terminamos con Graham Potter. El Chelsea sigue derrochando dinero. El despido de Potter le ha costado casi 15 millones de euros al club inglés como finiquito al entrenador. En total, Potter costó 48 millones de euros al Chelsea. Entre salario y los 25 millones de euros que le tuvieron que pagar al Brighton para sacarlo de ahí. Y si a eso le sumamos que el Chelsea le pagó 11 millones a Tuchel por sustituirlo, esta temporada se gastaron 60 millones en entrenadores. Una verdadera locura. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.